mis queridísimos internautas en el día de hoy vamos a jugar con los personajes kung fu panda los karatekas los boxeadores los desterrados del wolf pero antes que todo vamos a ver las novedades en la tienda por ejemplo tenemos en el 1 más 1 estas nuevas cajas que se van a poder reclamar nos vamos para lo que es arma tenemos armas del 2021 del 2022 y las clásicas tenemos en el power up mochilas del 2021 wc en power up mochilas del 2021 y 2022 cash shalom VIP mensualmente al parecer no tenemos nada nuevo por destacar semanal tenemos mochilas nuevas los tattoos black tiger la mochila VIP y armas nuevas bueno y por el lado del diario no tenemos nada nuevo por destacar una vez dicho esto nos vamos para los eventos ahora en el evento de tiempo tenemos a los 20 minutos arañazo blazing wolf para los 40 minutos un mk 7gbn 80 minutos hkbn evento para los nuevos usuarios te creas una nueva cuenta directamente te van a regalar todos estos premios que suculencia y el evento de retorno esto es para los usuarios que no han entrado desde hace un mes hasta dos meses váyanse a los seguros váyanse para los dos meses y si me dices delicioso por qué no he tenido mi recompensa cuando entrado lo he dejado un año no tengo nada pues perdiste porque te tienes que esperar hasta que vuelva a estar activo este evento evento asistencia y al parecer tenemos un total de 20 días que en los cuales vamos a tener que jugar durante 15 20 minutos para que nos puedan recompensar y marcar nuestras asistencias tenemos lo que es evento de burning que es gp por 200 y al parecer no tenemos nada de oro así que nos va a tocar minar como enfermos luego de haber visto la presentación de mi estimado delicioso en el día de ayer se comió un minuto así que pues bueno eso es de ayer ya este evento lo que mostró hasta ese momento fue de ayer así que yo voy a mostrar lo de hoy que estamos 5 de abril 2022 día en el que yo debía tener ya la pc pero lamentablemente no se pudo tener la pc nueva entonces seguimos aquí activos hermanos virtuales avisando el evento 1 más 1 para todas estas cajas el evento del día de hoy en el evento del día de hoy 40 puntos tendrás que obtener 40 puntos para obtener rachineo por tres días 80 puntos carambitene por dos días al obtener 120 puntos de hd sos blessing night por tres días evento para nuevos usuarios funciones y de cada cosa te premian el evento de retorno funciones está sin activo más de 30 60 días también te premian esto varilla hermano así que tenga en cuenta eso no por ejemplo si nadie vende de retorno y regresas pues no vas a recibir nada de regalos porque no está el evento así es el evento de asistencia funciones durante 20 días y tendrás que jugar en cada día más de 15 minutos para obtener un año perfecto vamos a irnos ahora a lo que es misión solo por ingresar nos van a regalar esta armita visión 1.7 y 30 por ciento de gp al guarda y más dos veces y obtener 20 puntos estadística black es más de 22 millones de gp duke 80 victorias 0 derrotas trigger 2.995 kills trigger 1428 headshot gambito 948 wolf kill perfecto vamos a cerrar esto e irnos a recompensa del evento que no está disponible ranking de facción tampoco una vez comentado esto ahora sí que sí vamos a la partida en el día de hoy donde mi estimado delicioso yang fg juega con el personaje puñetero así es del equipo esta vez azul espero que deje su respectivo me gusta va a jugar con uno de los adoptados puñeteros boxeadores mecheros meches mecha por el video yos muy bien mis queridísimos amigos virtuales de yang fg deliciosos va a jugar con el personaje en muhammad no sé cómo diablo sean este personaje del equipo azul pero también en los adoptados claro pucha tenemos acá los macizos también se notó están buscando ahí la presa no más de lejito no más ahí quieren estar ahí asegurando aquí si no vamos a tenerlo un rato de seco eh formando la nueva rtx 3070 ti de ratos me olvido porque que que no es el especial y porque me acostumbro a hacer este el El poder Activar el poder y Claro, también de distancia Te voy a matar, loco Oye, con esos dichos me recuerdas Al ojito C Claro, loco Mira, ya están ya Tus dos kills ahí seguiditas Esta partida dura 40 puntos Ah, eran 100 puntos el otro, ¿no? De razón Peor que se estaban regalando No toca carrear, pero ya Cuando tienes monitos Ya no se puede A ver, lo malo es que el otro equipo Están que vacían nomás Eso es lo malo Solo les queda Mira, y vaciando Están que ganan, ¿ah? Qué asco, no, mira Está enojadísimo Lo comentan Siempre comentan enojados Es que no son talentosos Mira, ahí nomás lo tengo Loco ¿Te gusta? Ala, no Pues no digas eso Mira, ¿ves? Tú lo matas Y yo lo mato O sea, este Que me estés Dasha está ahí complicado Para que lo remonten Mira, mira, mira Ese no fue Dasha Oye, me causa mucha grasa Cuando muere Hace un efecto Como que bailando salsa Se toca el pecho Ala, mierda Ya estamos con hack Ya está talentoso Atinando a todo Ya Nada, nada, nada Ya está ganado Ya Falta poco punto Ya está ganado No creo que me hagan Autowin ahorita Ya Ala, miércoles Uy, ¿qué fue? Ya nos matan Ya nos matan Mira, mira, mira Ya nos pueden matar Ya No pueden matar No pueden matar Ya ahí está Ya ahí está Uy, ¿qué fue? Ya nos pueden matar Saludar a todos los internautas Quienes son miembros del canal Saludos para Junior Casillo Aguilar Miembro Prons Saludos para Cosita Rica Miembro Zafiro Saludos para Dacuse 18 Miembro Zafiro Saludos para No Psycho Wall Miembro Bronze Saludos para Z-Rans Miembro Zafiro Saludos para Tejira Destroy Hero Leonidos Miembro Zafiro Saludos para Danger Bebo Miembro Zafiro Saludos para Juan Oliva Olaya Miembro Zafiro Saludos para Ronald Aukey Miembro Oro Saludos para Cazadora de Minarte Al Subman Masivo del Canal Miembro Oro Muchísimas gracias por apoyarme Todos ustedes son unos cracks Y que no digan lo contrario Así es Si deseas Ser saludado todos los días Macisamente Como ellos Pues Solo únete Si no lo puedes hacer, instálate la aplicación de Quai, ahí lo fijaré en los comentarios con el código para que ganen algo. Y también si pueden, usen Yape o Plin, ahí está al principio de este video. Conmigo es hasta los comentarios del video de evento diario. Saludaré rápidamente a todos los internautas quienes comentaron el video anterior. Este video anterior debió tener 13 o 12 minutos aproximadamente, pero lamentablemente se recortó debido a que faltó seleccionar la parte inicial. Vamos a dejar nuestro respectivo me gusta que suman 40. Saludos para Wolf, Berna, Exusión, Wolves, Bernardo. Si desean hacer saludos, solo comente, active la campanita porque YouTube no notifica. Siempre hay potente activo con todos vosotros. Muchísimas gracias por su atención. Conmigo hasta el siguiente video. Que tengas un bonito día, tarde, noche. A la hora que decidas, Berna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!